Con el sentimiento de haber cumplido su misión de enseñar, más de 20 profesores municipales dejaron las aulas luego de educar por 30 y hasta 45 años a niños y niñas de la comuna. Los docentes llegaron con sus mejores trajes a este hotel Gavina para ser agasajadas por la ilustre municipalidad de Quique, que les brindó una gran cena en reconocimiento por su labor y entrega en la pedagogía. El alcalde Jorge Soria Quiroga junto a su esposa María Inés Maquiavelo encabezaron la ceremonia de camaradería junto al diputado Hugo Gutiérrez y al concejal Pedro Sistenas. Un saludo cariñoso al último día de clase de los profesores que han entregado su vida por por el mar al hombre quiqueño, diremos al hombre chileno. La experiencia, bueno, como todo profesor que dejamos nuestro hogar por entregar lo mejor de nuestra profesión para los niños de Chile y engrandecer la educación. Dejo todo, pues, dejo todo en la educación. Mucho de haber educado tantas, tantas generaciones. Me voy contenta con la misión cumplida, eso es. Pero también con tristeza de dejar las aulas porque uno deja la vida. Uno prácticamente pasa más en el colegio con los niños, con sus compañeras de trabajo, sus compañeros, que en la casa porque el colegio pasa a ser prácticamente la casa de uno. Esa es la verdad. Bueno, me siento feliz, pero a la vez he hecho harto de menos en el colegio porque adoraba a mis niños. Y solamente deseo que mis niños tengan buenos recuerdos porque siempre los traté de educar con mucho cariño. Eso es lo más importante para mí. Feliz porque ya puedo decir misión cumplida, muchos años de entrega, entrega bonita. Realmente fue un tiempo muy lindo el trabajar con niños, con apoderados, con diferentes colegas, en muchos colegios. Muy linda la labor. Realmente parece que fue ayer. Así que estoy muy feliz. Consejal Pedro Sistenas. Jorge Bugueño, estudiante de la Escuela Artística Violeta Parra, deleitó a los presentes con su mejor repertorio en piano, siendo aplaudido por todos. Todos los profesores concordaron en que la vocación y el servicio fraterno a los alumnos son muy importantes a la hora de impartir clases. Por ello hicieron un llamado a las futuras generaciones de profesores a trabajar con pasión. Además, destacaron el desarrollo de los programas del gobierno comunal en materia educacional, en especial el teleclases, el cual representa toda una política innovadora en los colegios municipalizados. La corporación municipal, con su presidente, el alcalde, tiene muchas políticas comunales en educación. Tenemos el método MATE, vienen las teleclases, una cantidad de propuestas en lo educativo que son beneficiosas para nuestros alumnos. Yo tengo bastante confianza de que nuestros alumnos, de una vez por todas, la educación municipal despegue del lugar en que estamos en estos momentos. Que vaya todo surgiendo a partir de toda esta propuesta que se están implementando en los colegios. El Edir Jorge Soria Quiroga destacó los años de servicio de la educación de cada uno de los presentes, entregándoles un reconocimiento y un ramo de flores. Felicidades por su tremenda labor, dedicación.